Desde hace siete meses está privado de su libertad en Quito. Comparte una celda con siete personas. Y encerrado lee para fortalecer su espíritu. Durante su permanencia ha buscado integrarse y compartir. Por eso da clases de inglés y a cambio recibe clases de español. Aprendí las oraciones básicas, lo que es where are you from. Repetir. To enjoy traveling. ¿Qué es más importante? ¿Yo regresar de Estados Unidos por un caso corrupto de jueces, corrupción de fiscales? ¿O vivo aquí en Ecuador? En 2010 reclamó el 50% de acciones de Facebook por su participación en el desarrollo inicial de una de las redes sociales más influyentes del mundo. Sin embargo, fue demandado por fraude y extorsión, nada más y nada menos que por Mark Zuckerberg. El joven multimillonario dueño de esta red informática. Yo estoy dueño de mínimo 50% de esta compañía. Soy el que estuvo en el comienzo de la creación de este proyecto. Antes de su sentencia permaneció en libertad condicional, pero a pocos meses de que se llevara a cabo el juicio en Nueva York, huyó junto a su familia, sin dejar rastro, en marzo de 2015. Yo recibo una carta dos días más antes de yo salir. Y la carta decía, tú tienes que parar de pelear con estas personas, y si tú continúas serás nuevamente arrestado, y ellos te matarán cuando estés en la cárcel. Su escape desde Estados Unidos se convirtió en una historia que se asemeja a una película, en donde el futuro de sus actores era incierto. Salieron de Nueva York disfrazados de Amish, miembros de una comunidad etno-religiosa hacia la Florida. Desde ese punto, su viaje a Ecuador duró seis semanas. Partieron en un velero comandado por el mismo Seglia. Atravesaron por Cuba, Panamá, y llegaron a Cartagena, en Colombia. Desde ahí tomaron un bus hasta Rumichaca, frontera norte con Ecuador. Mi nombre es Pablo Seglia, necesito asilo político. Y es así que se atrevieron a llegar al mismo palacio presidencial. Sí, señor, gracias, pues yo escribo tus papeles. Este gringo loco. Así se radicó en Ecuador, donde nació su milagro el pequeño Orión. Quien dice que es su paz y su fortaleza tras las rejas. Yo no creo en un mundo tan cruel, pero te amo, hijo. No puedo esperar para tenerte, mi niño. Esta es la verdad de Paul Seglia, en medio de acusaciones legales de parte y parte con Mark Zuckerberg, propietario de Facebook. El imperio tecnológico de esta red social está valorado en 473 mil millones de dólares. El número de usuarios asciende a los 2.300 millones en todo el mundo, es decir, prácticamente un tercio de la humanidad. Facebook en febrero cumplió años de existencia. Llegó a los 15 años. Facebook es una historia plagada de conflictos, escándalos y traiciones. En su tiempo reclamaron su participación Eduardo Savering y los gemelos Winklevoss. Esta vez Seglia ya no reclama dinero al dueño de Facebook, sino paz y libertad. Yo entiendo que tomaste muchas malas decisiones, que estás tratando de cubrir. Y yo espero que encuentres a Dios. Y espero que hagas conciencia y dejes a mi familia en paz. En una nueva entrega conoceremos más sobre la vida de Paul Seglia tras las rejas en Ecuador, su proceso de extradición y además qué es lo que le pide al presidente Lenín Moreno. Verónica Olivero, TC Televisión.